Música 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 Una gran pérdida, una gran pérdida porque indiscutiblemente este es un hombre que ha significado mucho en la cultura de nuestro país, en la trova tradicional y por suerte para todos nosotros se pudo saber en el mundo entero que este hombre ha significado eso en la trova cubana, la cultura más auténtica de la música cubana. Música Para nosotros ha sido un dolor muy profundo, un dolor que es irreparable. Compay siempre estuvo mucho al lado de nosotros, ha sido mucho tiempo junto con él, es nuestro padre, era nuestro padre y nada lo hemos sentido tanto que para nosotros vivirá siempre en el corazón de nosotros y esperamos seguir adelante representando su música en el mundo entero. Música 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 Música